Buenas tardes, mi nombre es Aleita Pérez, monitora de la Casa de la Cultura La Barquereña. Hoy vamos a dejarles los moldes para el proyecto de El Camino de Mesa en Pashford y los materiales. Entonces, vamos a necesitar telas de Navidad, que sean de algodón o mini prints, la entretela adhesiva, no muy gruesa, o sea, entretela para Pashford, el dibujo o molde. Y vamos a hacer, es este muñeco. Entonces, vamos a necesitar verde, negro, rojo, blanco. Los colores son opcionales. El que sí es necesario tener es el blanco. Vamos a cortar todas las piezas y las vamos a pasar a la entretela y luego a la tela dejándoles un centímetro de ventaja en la tela. Primero lo vamos a cortar una vez al derecho y una vez al revés para que nos haga espejo. Dentro de ocho días debemos de tener todo cortado y planchado con un centímetro de ventaja y volteado como lo hemos estado haciendo para empezar a empezar a armar el muñeco y ya luego empezar a armar el pie, el camino de mesa. Entonces, dentro de ocho días espero que tengan todo totalmente pasado a la entretela y a la tela con el volteado. Gracias, nos vemos dentro de ocho días.